Lo que buscamos es que sea una experiencia única, que no sea un hotel, que sea muchísimo más y que al final al cliente le genere una sensación de bienestar, que es al final lo que es la hostelería ya en el siglo XXI. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction And then just touch me Till I can get my Satisfaction Push me And then just touch me Till I can get my Satisfaction 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 Crear un bienestar en nuestro cliente es provocar unas sensaciones que nunca antes ha experimentado y entonces creímos que Philips era un magnífico compañero de viaje. Nos dio magníficas ideas para tener este combinado de iluminación, pantallas, tecnología que al final te creaba esta sensación única que es la que buscábamos y aparte nos dio seguridad en que el trabajo iba a estar a tiempo. Por lo tanto la verdad es que yo solo tengo que decir unas palabras de Philips.